No te hablas porque me llevas bien Venejo pa' acá La fe de su mollero No te hablas porque me llevas bien Venejo pa' acá La fe de su mollero No te hablas porque me llevas bien Venejo pa' acá La fe de su mollero No te hablas porque me llevas bien Venejo pa' acá La fe de su mollero No te hablas porque me llevas bien No te hablas porque me llevas bien